Ante tantas afectaciones como persecuciones que está sufriendo el gremio de abogados que ha iniciado desde que decidieron defender a las personas que están protestando y defendiendo los derechos humanos y para hacerle frente a las adversidades que se presenten, hay que unirse, afirma la abogada Marta Patricia Molina. Buscando cómo impedir que los abogados realicen bien su labor. Y ahí miramos un montón de incongruencias durante los juicios que no se apegaban a la ley. Posteriormente observamos la persecución en vehículos inclusive y en la actualidad se está hablando de suspensión de las licencias. El problema es que el señor Ortega no se da cuenta que los abogados conocemos perfectamente bien nuestros derechos. O sea, con quitarnos o retirarnos una licencia no nos van a intimidar porque nosotros ya estamos acostumbrados a movernos en un estado y tratar con personas delincuentes y que actúan de mala fe y sabemos qué mecanismos jurídicos vamos a utilizar para ir en contra de estas arbitrariedades que se están cometiendo. Lo importante es, y el gran desafío que tenemos, es que los abogados nos tenemos que unir como gremio, protestar enfáticamente en contra de todo el sistema judicial, un sistema judicial que practica mucho lo que es el nepotismo y decirle que nosotros tenemos derecho a ejercer nuestra profesión apegado a lo que es la constitución. Molina también se manifestó que el gobierno a través de la DGI pretende controlar a los abogados y notarios que les obliga a comprar a través de la plataforma en línea el papel sellado, timbres, entre otros. En esta semana se estuvo abordando el tema que íbamos a ir a protestar en contra, en frente de la Corte Suprema de Justicia por estos incrementos que se han estado dando en el tema del papel sellado que posteriormente ahora dicen que va a ser electrónico pero que va a haber una doble forma, ya sea que va, como siempre hemos ido a la ventanilla de la DGI a adquirirlo o mediante el sistema electrónico que piensa implementar la DGI, pero ahora ellos el 17 de este mes sacaron un aviso diciendo que podemos utilizar cualquiera de los dos. Yo creo que ese cambio lo hacen porque llegó a sus oídos que íbamos nosotros a protestar, ya nos estábamos buscando cómo reunir e ir a la Corte Suprema de Justicia porque la única entidad que a nosotros nos puede regular es la Corte Suprema de Justicia. No la DGI. Noticias 12, Darlene Tellez.